Saludos 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 Bienvenidos Saludos Bienvenidos Saludos 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 Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no quedó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chibulera al salir de su jacal Le dice a su compañera hay para la loba del mal Una vieja chibulera al salir de su jacal Le dice a su compañera hay para la loba del mal Que dice el chato que lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no quedó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Bajar de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde apareció la loba todita en las catinas Donde apareció la loba todita en las catinas Que dice el chato que lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no quedó Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Especiales para ustedes en esta noche con todo gusto, con mucho cariño Dedicándole a toda la raza Donde quiera que venga la raza Donde quiera que venga la raza